Sí, bueno, en realidad para comenzar quiero decir que esta guía práctica ya salió en el año 2021 en el marco de lo que fue el protocolo de edificios públicos sustentables y se adjuntó, digamos, esta guía práctica para reducir la huella de carbono y ahora se hizo un relanzamiento para, digamos, potenciar y aparte sociabilizarla porque esta guía básicamente, si bien estuvo centrada en un primer momento en lo que son las edificaciones y los edificios públicos que, bueno, consumen muchos recursos es de aplicación práctica para cualquier edificio, sea público o no y para cualquiera de nuestras casas y cualquiera de los ciudadanos puede implementarla lo que tiene esta guía son pequeños consejos útiles y muy sencillos de aplicar y de implementar cada uno en su hogar o en su edificio en general para que vos puedas justamente reducir tu huella de carbono que en la huella de carbono es como un indicador de los gases de efecto invernadero que se emiten por cada actividad o que se emiten en una casa o que emitimos nosotros mismos con nuestras actividades diarias, ¿no? Bueno, tiene que ver con el tema del reciclado, tiene que ver con el tema también de utilizar más transporte público, no tanto auto particular y ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, exacto, son consejos muy sencillos y muy prácticos que van desde el cuidado de la energía, del agua, del gas en la utilización de electrodomésticos que nosotros incentivamos a que empiecen a adquirir electrodomésticos que tienen la etiqueta de eficiencia energética la separación de residuos en origen por lo menos en los que son reciclables, no reciclables, en compras sustentables también un pequeño instructivo para lo que serían las direcciones de administración de los edificios para empezar a efectuar compras sustentables el transporte, no solo el transporte público sino por ahí también recomendamos bueno, el uso de bicicleta que sería lo mejor porque no emite gases y también el compartir el vehículo con algunos compañeros, digamos antes de realizar esta IAS hizo un estudio más o menos de algunos edificios clave entre ellos con el Ministerio de Ambiente y bueno, muchos compañeros viven cerca entonces tratar de incentivar que se turnen, que no vengan cada uno en sus vehículos y bueno, por supuesto la gestión eficiente de la energía, ¿no? vos sabés que la energía es el sector en que más gases de efecto invernadero emite entonces es un sector que tenemos que empezar a reducir y no solamente con las acciones llevadas adelante por el gobierno a través de, por ejemplo, la plauta solar caucharia, la planta híbrida lo que va a ser el nuevo tren sino cada uno también empezar a cuidar la energía más allá de que los estados empiecen a realizar acciones para tener una energía más limpia Desde la dirección, ¿cómo están viendo la comunidad, la sociedad en sí con todas estas recomendaciones, ¿no? ¿las aplican? Y mirá, vemos que la gente está muy interesada, digamos hemos logrado poner en carpeta, por así decirlo, de la cultura ciudadana la preocupación por lo que es el cambio climático pero asimismo hemos advertido por ahí un desconocimiento hace poco, como te comentaba recién que estamos haciendo y bueno, hemos advertido que muchas personas no tenían idea de que por ahí uno mismo en su mal consumo ¿no? estaba provocando también el cambio climático creían que el cambio climático estaba provocado por ahí exclusivamente por los vehículos o por ahí por las actividades productivas ¿no? Entonces consideramos, por eso se relanzó y con más hincapié en la sociabilización de esta guía práctica para que la gente pueda comprender también que con pequeñas acciones podemos lograr grandes cambios esta es la idea, digamos, que cada uno de nosotros realicemos pequeños cambios en nuestra vida diaria y que vamos a contribuir a hacer frente a la lucha contra el cambio climático que es es una preocupación mundial es un... tenemos que hacer frente en el mundo pero tiene impactos locales y por ahí los estados que menos contribuyen a este cambio climático son los que más afectados nos vemos ¿no? Directora, muchísimas gracias No, muchas gracias a ustedes Gracias